Salsa y reggaetón son los géneros que escuchará en la nueva producción de Pablo Fariña, donde además se encuentra la colaboración del cantante Carlos Membreño. La idea surgió de una necesidad de promover los valores de la gente que trabaja, que se esfuerza, que no solo se le puede criticar porque no se sabe la vida de cada uno de nosotros. Entonces era eso, darle un espacio a ellos, un humilde reconocimiento a esta gente trabajadora, a toda la gente que anda, a los comerciantes y todo. Ambos nicaragüenses ponieron fuerzas para crear este proyecto con el fin de transmitir un mensaje positivo en estos tiempos de la COVID-19. Nació una madrugada, cuatro y pico de la mañana, yo iba en un vehículo y miré, casi todos los días lo miraba, pero ese día me llamó la atención más ver unos trabajadores que iban con los canastos y todo lleno, la camioneta y las personas iban aún dormidas, ya con los delantar puestos y yo dije, bueno, algo tengo que decir de ellos. Porque la verdad es que se hizo en dos días la producción del video y después llamé a las chicas de Extreme Dance y ellas también me dijeron, aquí estamos. Fe y Esperanza se encuentra disponible en la plataforma virtual de YouTube. Por acá les dejamos un poco del video musical.